Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Miami TV, donde la gente te ve. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que la pasen bien juntos ustedes, queridos, en la tarde de hoy. Hoy quiero enviarles un saludo muy especial a nada más y nada menos que a mis amigos también de Radio Caracol, de la 1260M, mis colegas, a Fernando, a Tomás y a muchos más, de Almavisión, a mi hermano Jimmy Tinoco, a Lázaro, a Camaño, a Katia y a toda la gente del colectivo de Almavisión, de la 87.7 FM, nuestros amigos y nuestros hermanos. Así que les mandamos un cordial saludo de aquí, de su amigo Bellido de Luna. Bueno, como siempre hoy en nuestro primer programa aquí en este Miami TV, donde la gente te ve por el Canal 8, vamos a hablar de temas interesantes para nuestra comunidad. Y este programa va a tener algo muy importante, porque vamos a tener una persona en la cual vamos a entrevistarla en los problemas que están de inmigración en estos instantes, que hay una tremenda situación con ella y tenemos una excelente abogada con nosotros, la abogada Maybe Casalins, abogada de inmigración, con una práctica que lleva muchos años y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Bueno, yo estoy de lo más bien. Muchas gracias por tenerme aquí hoy por la tarde. Estoy, me siento muy bien de estar en tu programa. Bueno, para mí es un placer, ya sabes que somos amigos hace tiempo y para mí es un privilegio tener una persona como tú en nuestro programa, en el primero de aquí, de Miami TV, por el Canal 8. Mira, Maybe, hay algo que está pasando y que las personas no se están dando cuenta. En la ley de Arizona, como saben ustedes, el teléfono que aparece en pantalla de la abogada Maybe Casalins, que lo pueden ver más adelante, es el 305-261-8818. Repito, 305-261-8818. Vamos a hablar con ellas acerca de qué es lo que está pasando con inmigración en este instante. ¿Cuáles son las buenas y las malas noticias? ¿Quieren traer una ley parecida acá, al estado de la Florida, en la cual se van a ver perjudicados muchas personas? Explícanos qué es lo que está pasando realmente detrás de las bambalinas. Así mismo es, Bellido. Definitivamente, en mi humilde opinión, esta ley de Arizona es como un cáncer, un cáncer que está creciendo y está tratando de acogerse de todos los Estados Unidos. Y definitivamente, en este estado de la Florida, ellos quieren tratar de pasar una ley similar. Como todos sabemos en las noticias, el Rick Scott, uno de los candidatos a la gobernación de la gobernación de la Florida, del estado de la Florida, él quiere pasar esta ley aquí. Bueno, él dice que los inmigrantes le están quitando los trabajos a los nativos americanos, a los ciudadanos americanos, en la cual no es verdad, porque tú sabes bien que tú te vas para Honste, a las tomateras de Honste, donde están los mexicanos, donde están los centroamericanos, sudamericanos, y ese trabajo las personas anglosajonas no hacen ese tipo de empleo. Exacto, muy pocas personas quieren hacer ese tipo de trabajo. Y eso definitivamente no es verdad. Pero de todas maneras, ellos quieren tratar de pasar algo, porque sí, es un problema tener personas ilegales en este país. Bueno, hay una cosa que no sé si tú sabes, que las estadísticas están diciendo, eso es lo que quiero decir a los queridos amigos televidentes, que el 80% de la población aquí, del estado de la Florida, dicen así, de que están de acuerdo con una ley parecida a la de Arizona, con la SB 1070. Sí, pero una cosa que quería decirle al público, que aunque no tenemos en este momento esa ley, aquí sí están parando a todas las personas, y no necesitan una ley para parar a las personas y pedirles los papeles. ¿Cuáles son las excusas que están utilizando para hacer redada deportación? Bueno, lo hay de que si la persona comete algún tipo de delito, así sea de tráfico, delito de menor cuantía, una felonía, ellos están pidiéndoles, en lo que hacen la transacción de arrestar a la persona, le están pidiendo información de inmigración, papeles, y los oficiales de ICE están yendo a las cárceles para entrevistar a estas personas. Pero olvídese de eso, también están parando a las personas en la calle, sin excusas, sin tener una buena excusa. ¿Quiere decir por el tipo latino que tenga? Sí. ¿Por el fenotipo de la persona? Sí, exacto. Y déjeme decirte que anoche me llamó una persona, la familia de una persona, que simplemente paró en una estación de gasolina para comprar algo de tomar, y ahí estaban unos agentes de ICE y le pidieron identificación a ver qué estatus inmigratorio tenía. Bueno, yo he visto un van dando vueltas por la ciudad de Miami, y es un, podríamos decir, que dice Border Patrol, ¿no? Sí. Son de la policía. Esos son ellos. Son ellos mismos los que no le ponen la palabra ICE. Esos son ellos. Esos son ellos. Y lo he visto por la zona del Doral, lo he visto por la zona del Downtown, y entonces ellos tienen como ciertas locaciones donde ellos se paran, parece que para ser redadas. Van a muchos lugares, restaurantes, lugares donde hay muchos latinos. Que saben que hay latinos. Que saben que hay, exacto, que hay personas que no tienen papeles, que no tienen documentos, que están indocumentados, y van a estas personas. Y ha habido como una estampida, pudiéramos decir así, de personas que han salido buscando huir de aquí de la ciudad, pensando que tienen el miedo de que vayan a ser apresados. ¿Qué pasa cuando a una persona la arrestan bajo la sospecha de que es un inmigrante ilegal? Bueno, lo que están haciendo muy a menudo es que cuando los arrestan, aunque el juez criminal le da una fianza, inmigración enseguida le pone un hold. Un hold para que no lo suelten. Entonces muchas de estas personas... ¿Se quedan detenidos indefinidamente? Se quedan detenidos hasta que se termine la parte criminal, y cuando se termine, pasa inmediatamente al centro de detención. Y eso me parece un poco injusto. ¿No tienen derecho a una fianza estas personas? El problema es, Bellido, que desafortunadamente, cuando ellos están presos por motivos criminales, en ese entonces, ellos no tienen un oficial de deportación que esté al tanto del caso. ¿A qué se le llama a la doctora Maybeca Salín realmente un motivo criminal? Y yo quiero que se lo explique a los queridos amigos de Radio Escucha. Por cierto, televidentes, perdón, porque se me olvidaba que estábamos en televisión. Aquellos que quieran hacer llamadas también pueden... A ver si no aparece el número en pantalla. Lo que quieren hacer es la pregunta a la doctora Maybeca Salín, el número que aparece ahí en pantalla, lo pueden hacer y hacerle preguntas sobre inmigración. Apúrense porque el tiempo es limitado en la televisión también, para que puedan hacerle preguntas sobre cualquier tópico relacionado a deportación, o de personas que están detenidas en crón, etcétera, etcétera. Hay mucha gente con muchos problemas. Sí, y definitivamente he tenido personas que han caído en manos de inmigración por motivo de un DUI, por motivo de un robo, aunque sea grande o pequeño, por todos esos motivos caen en manos de inmigración. Caen en manos de inmigración. Ahora, cuando una persona cae en manos de inmigración, ¿cuánto tiempo demora el proceso normalmente? Bueno, es un proceso bien rápido, definitivamente. Y eso es lo que yo quería decirle a todas las personas que nos están viendo. Que aquellas personas que en estos momentos no han caído en manos de inmigración, que busquen a un abogado... Ya, tenemos una llamada, me están perdonando. Tenemos una llamada de Seawater, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctora. Buenas. Yo quería hacerle una pregunta. Yo soy... Bueno, yo tengo mis papeles aquí, pero yo quiero saber si, por ejemplo, yo, con mi aspecto que es latino y eso, si yo por casualidad no ando mis papeles en ese momento, yo tengo... ¿Corro el riesgo de que a mí me puedan llevar también deportada o presa o un caso así? Bueno, déjeme decirle que aquí hay una ley que dice que si usted es residente, usted tiene que andar con su residencia arriba. Definitivamente tienes que tenerla arriba. Muchas personas no quieren tener la tarjeta porque tienen miedo que se les vaya a perder, pero sí, usted tiene que llevar identificación de que usted es o residente o ciudadano aquí en este país. Entonces, ya lo saben, tiene que tener alguna documentación encima, porque el problema está que te van a parar pensando por el físico, desgraciadamente, imagínate, a mí me van a parar donde quiera también. Exacto. Entonces... No, no, no. Y yo soy americano, igual que tú también. Y las personas que son ciudadanas americanas, ¿quién anda con su pasaporte? Otra llamada, tenemos otra llamada por ahí. Vamos a ver quién está con la doctora Maybeca Salín Estampio, servidor Bellidoluna. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, caballero. Una persona que esté deportada, ¿le pueden dar el perdón de nuevo ahora en inmigración? Señor, hay que ver, hay muchas... El caso suyo puede ser bien complicado. Usted tiene que ir a ver a un abogado, pero sí, hay forma de que se pueda buscar un perdón. También hay manera de tratar de reabrir el caso criminal, que es otro tópico que estábamos hablando. Que existe un caso que se llama Padilla, que salió a principios de este año, en que las personas que no tienen cómo buscar un perdón de inmigración, pueden tratar de reabrir el caso criminal. Y de esa manera, si pueden resolver el caso criminal, entonces sí se puede reabrir lo de inmigración. El caso de Padilla fue un hombre que fue deportado porque lo cogieron en este caso con drogas. Es una persona que sí, que fue acusada de tráfico de drogas. Y esa persona dijo que el abogado defensor criminal no le dio un buen consejo legal. Pero lo deportaron de todas maneras. Bueno, pero de todas formas... A partir de eso, cambió la ley. Lo pueden haber. Ya, tenemos otra llamada por ahí. Buenas tardes, dígame. Con la abogada Mabie Casalín estamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo soy residente hace muchos años, desde el año 90, pero en este momento yo estoy deshabilitada y yo necesito ver cómo yo hago mi estatus para hacerme ciudadana americana. Y el problema es uno nada más. Nosotros dependemos de un cheque del gobierno y con eso es lo que pagamos la renta, pagamos todo lo que, con lo que vivimos. Y yo no tengo posibilidad de trabajar. Yo soy una mujer operada dos veces de cáncer. Tengo problemas de salud grandísimos. Tengo un récord en el hospital muy grande. Y de qué forma yo puedo hacerme ciudadana si no tengo dinero para hacerme ciudadana y están exigiendo que le van a quitar a uno la ayuda del gobierno. Y de qué forma voy a robar, voy a hacer. Señora, usted puede tratar de pedirle al gobierno que le perdone el pagar la cantidad para la aplicación de ciudadanía basado en que usted es de bajos recursos. Definitivamente usted puede tratar de hacer eso, no tiene que pagar. Claro, no tiene que pagar eso. Y lo más importante es que usted puede sacar una cita con la doctora Maybeca Salín. Vamos a hacer un especial para las personas que la primera llamada que se efectúa es por el 305-261-8818 que aparece en pantalla de la doctora Maybeca Salín. Ella le va a la consulta gratis. Como cortesía este programa Miami TV, donde la gente te ve. Bueno, recuerden el teléfono de llamar. Estamos en vivo, en directo aquí con ustedes, con nuestros queridos amigos televidentes, en la cual estamos hablando sobre los problemas que golpean a nuestra comunidad. Estamos hablando del tópico de inmigración. Sabemos que muchos de ustedes que me están viendo a través de la televisión están teniendo problemas, tienen temor, pero aquí tenemos una abogada, una profesional, una persona que realmente sabe lo que está haciendo, que lleva años de experiencia. Y yo sé que Maybeca va de verdad que se faja ahí, va a la cárcel de verdad a fajarse por ustedes, porque tú eres especialista en los casos de deportación mayormente. Bueno, yo lo que me concentro mucho en los casos de litigio, de personas que están detenidas. Claro, hacemos de todo, hacemos peticiones familiares, ciudadanías, de todo. Así que ya saben, muy importante, ese teléfono a llamar 305-261-8818, el teléfono de la solución a sus problemas de inmigración. Y recuerden, no es para mañana lo que puede hacer ahora, porque mañana puede ser tarde. Y tú sabes una cosa, Maybeca, que desgraciadamente a veces nosotros los hispanos o los latinos no dejamos las cosas para última hora. Para última hora. Tenemos ese problema. Claro, y el problema es que ya cuando cae la persona en manos de inmigración, ya está, se va corriendo el tiempo, ya tenemos poco tiempo, es todo de emergencia. Y no hay que, no se debe de llegar a ese momento. Se debe de tratar de buscar asistencia legal antes, con tiempo. Ahora, una persona, por ejemplo, que ha sido convicta de tráfico de droga. Hay perdones que se pueden dar en inmigración y otros no. ¿Cuál es el que se perdona y cuál es el que no se perdona? Bueno, tráfico de droga, el único perdón que existe son para las personas que fueron residentes de este país y que el problema del tráfico fue antes del año 96. Después del año 96, personas que hayan sido convictas de eso. Tenemos llamadas, me parece. Tenemos llamadas. Vamos a ver. 3-0-5. El teléfono está en pantalla, creo. Vamos a ver. ¿Tenemos la llamada? Vamos a ver. Ay, me ha dado esto. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, adelante con su pregunta, señora. ¿Pero con quién están las canciones que están en televisión? Bueno, está hablando conmigo y con un servidor medio lunes y con la abogada Maybel Casalín. Ah, está bien. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Dígame, señora, dígame. Bueno, mi problema, yo llevo aquí desde el año 57. Yo llegué aquí, a este país. Entonces, llegué al residente porque mi suegra era americana y todo bueno, vino después toda la familia aquí. Ok. Entonces, nosotros tuvimos un problemita con el problema de la aboguita, que eso ya no estaba autorizado por la ley, y nos cogieron dos o tres veces. Entonces, después, yo fui a FLAG, cuando todo el mundo empezó a cambiar los pasaportes, entonces, yo me fui para FLAG, hice mi pregunta, la tengo conmigo todavía, donde yo fui, saqué todas las preguntas con la... Gracias.